Hola y bienvenidos a Cultura Otaku, un nuevo espacio para todos los amantes del anime y los seguidores de las series del canal UCR. Como sabemos que existe tanto amor por el anime en Costa Rica, creamos este espacio para que puedan conocer más del arte y la cultura japonesa y la forma que se consume en nuestro país. Además, invitarlos a disfrutar siempre del anime que se transmite por el canal UCR. ¿Saben cuál fue el primer anime en ser transmitido por televisión? Posiblemente les venga a la cabeza el robot más famoso de todo Japón, Astro Boy. Sin embargo, y como se cree, este personaje no fue el primero en aparecer en una animación. Japón empieza a recibir las primeras producciones animadas de países europeos y principalmente Estados Unidos, generando una gran aceptación por los japoneses. Dibujantes y productores buscan cómo hacer sus propias animaciones y, aunque la tecnología lo dificultaba en su momento, empiezan a surgir pequeñas obras de las que muchas se han perdido. La primera película realizada en celuloide y que integra el sonido fue realizada por Kenzo Masaoka, a quien se le conoce como el padre de la animación nipona. Eso sí, aunque Astro Boy no fue el primero en realizarse, fue el proyecto que más impactó el mercado audiovisual en Japón. Por cierto, la palabra anime se le asignó específicamente a la animación japonesa y es consumido hoy en día alrededor del mundo. En la mayoría de los casos no se cree de la nada. Cuando esto sucede no tiene un buen resultado, pues la fuente de las historias proviene principalmente de otro producto japonés llamado manga, del cual hablaremos en otro momento. Conozcan la nueva serie que estrena en canal UCR, el anime Death Parade. Death Parade es el nuevo en el 2015, adaptado al cortometraje Death Pillars y no como comúnmente sucede desde un manga. ¿Te imaginas que al morir despertaras en un bar y te invitaran a jugar Jenga? Pues así sucede en Death Parade. Un tipo de pulgatorio en donde un juez llamado Dekin pone a jugar a los recién muertos cualquier tipo de juego de mesa, dejando al descubierto su verdadera naturaleza humana y decide si van al cielo o al infierno. Cuenta con apenas una temporada de 12 capítulos y aunque no fue muy bien recibida en Japón, fue una de las favoritas en occidente de SNAN. Y ahora pueden disfrutarla semanalmente en canal UCR, a partir de hoy lunes a las 10 pm con repetición el jueves a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!